Esija para mí ha sido el lugar de la memoria, el lugar, como sabéis la mayoría, fundado por Augusto como colonia romana y que conjuntamente con Gades, con Hispali y con Córdoba constituían lo que era la Bética romana. Una ciudad con un marchamo y con una fuerza que imprimió indefectiblemente mi personalidad. Hay tres circunstancias fundamentales por las que yo soy arquitecto y son muy elementales. Una es porque nací en Esija, la otra es porque soy nieto de Pepe San Juan y la tercera ha sido mi habilidad para el dibujo, una habilidad natural que tuve desde pequeño. La vinculación con la arquitectura y con el proceso constructivo y el proceso creativo pues se pierde un poco en mi niñez. Mi abuelo era un hombre muy singular que fue un pionero del empresariado a principios del siglo XX. Entre otras cosas mi abuelo era constructor y yo recuerdo haber jugado en la fábrica de mi abuelo en los muelles de carga y descarga con los montones de arena, los montones de cal y aquello para mí era un juego. Yo jugaba de alguna manera con la arquitectura. Esta forma de envolverme dentro de la fábrica de mi abuelo me dio la posibilidad de conocer muy bien a los artesanos, a todos los oficios. En realidad eran todos. Carpintería, herrería, fundición. Hasta el punto de que siendo pequeño mi madre me contaba que siempre que me preguntaban qué iba a hacer de mayor yo decía arquitecto. Y como la carrera de arquitecto era tan difícil en aquella época, ahora creo que no es tan difícil, creo que ha ablandado un poco. Pues entonces siempre había alguien, algún hermano mío mayor o algo que decía y si no puede ser arquitecto y yo decidía pues entonces albañil. Porque yo veía tan cerca la albañilería de la arquitectura que para mí era una práctica constructiva, era la práctica que utilizaba todos aquellos materiales dentro de los que yo jugaba. Pienso que lo que el arquitecto tiene que hacer es dibujar. Dibujar la solución que le encarga al cliente. Yo no puedo dibujar con un programa de diseño asistido. Yo dibujo en un papel vegetal por delante y también por detrás. Y un diseño hecho de esa manera, un dibujo hecho de esa manera, después cuando llega a la dirección de obra, pues seguramente tienes que seguir evolucionando. Donde queda el detalle es allí, ¿no? El estudio sin tener delante el problema va a ser una solución en abstracto. Si no tienes esa praxis es muy difícil que estas tres vas a resolver. Yo no puedo salir a la calle sin un metro en el bolsillo o sin un lápiz, porque entonces es como el pistolero que no lleva pistolas. La cruz es el logo más antiguo que existe, entonces estoy superponiendo las distintas cruces de las distintas iglesias sobre el plano de la ciudad de Écija. Como sabéis, todas están orientadas con la cabecera hacia oriente. Tan solo hay un par de cruces que no lo están. Y vemos como la cruz latina es un elemento generador urbanístico. Es un fenómeno interesante de ver como las primeras cuatro callaciones, que son la de Santa Cruz, la de Santa Bárbara, San Juan y Santa María. Y la arquitectura que genera Redo prácticamente colmata lo que es el interior de la muralla. La ciudad se defina a través de la arquitectura. No tiene nada que ver con el urbanismo moderno de horas, de coeficientes, de áreas, sino que eran totalmente formales. Este era un urbanismo que se generaba de una manera orgánica y además lo hacía sobre las arquitecturas previas. La plaza de armas de la Alcaza Real, sin duda, es hoy por hoy uno de los yacimientos arqueológicos de referencia. Es precisamente este valor patrimonial lo que hacía muy necesario contar con una hoja de ruta para planificar el futuro del recinto. Efectivamente, en el año 2015 decide el ayuntamiento convocar un concurso, el que tuve la suerte de ganar, el concurso tenía que recoger las directrices de la hoja de ruta y de la puesta en valor de este recinto, un recinto en torno a 6.500 metros cuadrados, que es la plaza de armas del Alcázar, al que está anexo, y de donde parte toda la muralla de la Medina de la ciudad. El trazado del perímetro será y es el mismo, el que fue históricamente se está llevando a cabo con el mismo material, con el tapial, con el pisón y trabajándolo precisamente con la tierra que va saliendo de las excavaciones romanas. Las intervenciones en los conjuntos históricos son siempre comprometidas, puesto que se trata de intervenir sobre piezas que son unas piezas muy específicas, algunas de muchísimo valor, otras eclécticas, otras atemporales, pero son todas piezas de un puzzle que hemos heredado como supervivientes de un gran naufragio y que deberemos transmitir a generaciones venideras de la mejor manera posible. Yo aprendí de mi maestro, de Rafael Manzano, que cada una de las piezas de ese puzzle tiene un código genético. Para desentrañar el código genético será necesario hacer una muy exhaustiva lectura del lugar, el lugar y los edificios y el entorno. La mejor manera de hacer eso es uniendo la información científica y la experiencia, lo que se desprende de los hechos contrastados. Para eso la mejor manera que yo entendí era aliarme con los artesanos locales de mi ciudad, porque eran los que tenían esa experiencia contrastada. Se trata de encajar en un cruce entre una puerta y un arco, la taca esta en la que estabas trabajando, y ver las proporciones. La puerta tiene unos 50 de ancho. ¿Tú crees que se puede ir de altura? Si le ponemos la áurea, Fernando, yo creo que podemos estar en torno a los 50 centímetros de altura. El lugar y la lectura de ese lugar ya me compromete a dialogar con el lugar. Entonces, ¿qué arquitectura hace? Yo entiendo que una arquitectura respeto, una hermana menor. La casa tiene siete metros de fachada, pero resulta que está al lado de la casa del duque de Almenara Alta, en una calle que era un antiguo decumano romano, y lo que tengo de fondo es la torre de San Gil, que resulta que está sobre el antiguo minarete del antiguo Alcazaba. Yo pienso que hay que hacer una hermana menor, actualizada, con técnicas conductivas más modernas en el interior, más confort, pero eso no significa hacer una extracanada. En Esija hay unas constantes muy claras, y ese lenguaje no viene de moda. Las claves genéticas de Esija casi siempre son las que te dan la morfología de los materiales a base de cómo está hecha la arquitectura. Los materiales que se utilizan son materiales que están a mano. El barro para el ladrillo, la cal, el morón para acabar los edificios, la arena del río. La forma que entiendo que debemos hacer es intentar trabajar con esos materiales, porque esa será la mejor manera de que el resultado final dialogue con lo preexistente. Habría que distinguir entre arquitectura clásica y arquitectura vernácula, pero como mejor trabajo son en edificios básicamente blancos. Soy un arquitecto que utiliza poco el color y en todo caso utilizo el calamocha y la almagra, que son el ocre y el rojizo, en puntos que en edificios anteriores lo había. Si es de nueva planta yo me limito a llegar con los volúmenes blancos hasta la cota cero. No utilizo zócalos de ladrillo, sí me gustan los zócalos de piedra caliza. En cuanto a la reja, la reja de hierro pasante, me refiero a una reja ejecutada en la forja todavía, en la fragua con hierro pasante y en el fondo es casi minimalista. Me hacen falta, me hacen falta los artesanos. Trabajo con ellos y trabaja la natural, codo con codo, incluso resolviendo directamente los problemas, no en la obra, en el taller. ¿También te gustan? Trabajas para ampliar la curva en los balcones, ¿no? El entronque aquí del balaustre es más o menos de 20, habrá que hacer el acodado, el entorchado y tal, para que entran los integrados, el corracero. Hay muchos arquitectos jóvenes que piensan que no hace falta ir a ver artesanos y no se van a enterar nunca, porque yo llevo 40 años trabajando y no puedo trabajar sin los artesanos. Me gusta analizar la forma de acometer el encargo que llevan los artesanos, sobre todo los maestros artesanos. Un profesional de este tipo hace un análisis, una lectura y al final restaura con sus mejores técnicas la pieza que le han llevado. En arquitectura podría pasar igual, ¿no? Eso a mí me pone bastante en crisis estas intervenciones que pertenecen novedosas a ultranzas, incluso más allá de las características del propio encargo de la pieza que le han encomendado. Es como el que hace un cesto, tú si haces un cesto necesitas los mimbres y tú no vas a utilizar mimbres extemporáneos, porque te saldrá un cesto que será una astracanada. Para mí todos esos elementos del blanco, del hierro pasante, de esa carpintería tan purista y tal, son los mimbres de ese cesto. Si nos ceñimos bien al análisis de cuáles son los mimbres, hay muchas garantías de que el cesto cumpla. Hay que reconocer la fragilidad que tienen los conjuntos históricos. Un edificio rompedor, dentro de una arquitectura equilibrada, puede destrozar toda esa arquitectura. La elección del modelo es algo muy difícil. En mi opinión, hoy asistimos a un verdadero espectáculo de la confusión. A mí me ha cogido, pues me ha cogido clasticismo, racionalismo, formalismo, postmodernismo, deconstructivismo, minimalismo, en poco tiempo. Es imposible estar trabajando con una arquitectura tan adjetivada, porque cuando se adjetiva tanto, lo que ocurre es que pierde su carácter sustantivo, que es verdaderamente el de arquitectura a seca. Ese carácter sustantivo es el único que nos puede dar la pauta para trabajar sin afectaciones. Todo lo demás siempre será intentar imponer un ismo, un adjetivo. Y ahí es donde está el peligro de la arquitectura. Yo no creo que la arquitectura deba ceñirse a piruetas, ¿no? Unas formas impostadas que vienen de revistas de arquitectura. Hay que desproverse de todos esos adjetivos y trabajar con la arquitectura de siempre, de todos los tiempos. El hábitat, el hábitat es algo más serio. En la arquitectura nacemos, vivimos y morimos. El hábitat es algo más serio. Gracias por ver el video